Vamos a Rapsodia Bohemia Muestra cuánto sabe Mercury Porque la Rapsodia, según Lys, una forma que él inventó Debe ser una obra toda corrida en una sola parte De principio a fin Dividida en secciones que enseñan, que describan, que cuenten una historia ¿Por qué se llama Bohemia? Porque se supone que en Bohemia Se celebró el pacto entre Fausto y el Diablo Entonces yo, previo a lanzar esto, estuve un año y pico Analizando Rapsodia Bohemia Sabemos por distintos reportajes Que Freddy Mercury dio algunas pistas Recordemos que esta obra es de 1975 Que el sello le dijo, esto no va a andar Porque no cubre el estándar, que eran 3 minutos Y esto dura casi 6 Bueno, alguien del sello dijo, juguémosnos Y le salió perfecto Porque se convirtió, no solo en un récord de ventas Sino que aún hoy, y hace 2 años Se lo nombró, se lo marcó como el tema Ícono de la música popular Y es un tema tan ícono ¿Quiéns es tal como el tema de la música? Pues no es un tema de la música Bueno, todos nos